La Unidad Nacional Azul y Blanco se encuentra preocupada ante la amenaza del coronavirus, por lo que desarrollará una campaña de prevención intensa, dijo Guillermo Incer. La preocupación principal nuestra es la salud de las personas, sobre todo de quienes han sido identificados como los sectores más vulnerables ante esta pandemia, como son los adultos mayores y las personas que tienen padecimientos crónicos. Nosotros estamos sumamente preocupados porque el Estado de Nicaragua no está asumiendo con la responsabilidad que esta pandemia amerita, todo lo contrario, no están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de manera muy responsable y pensamos que desde la sociedad tenemos que prepararnos prácticamente al margen de lo que puede hacer el Estado. Lo que aquí, si esta pandemia se sale de control en Nicaragua, será por la negligencia del gobierno, pero nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance. Desde la Unidad Nacional ya hemos comenzado una campaña de prevención intensa y la vamos a seguir haciendo. Nos hemos estado asesorando de expertos epidemiólogos a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer un conversatorio libre, abierto para la población para que conozcan de primera mano las recomendaciones de estos expertos y posteriormente daremos a conocer algunas recomendaciones que desde nuestra posición en la sociedad civil podemos estar en nuestras manos. Básicamente lo que se puede hacer desde acá es promover el distanciamiento social, es decir, evitar exponerte innecesariamente, tomar distancia de personas que estén sospechosamente infectadas, lavarte las manos constantemente, prevenir, digamos, limpiando los enseres del hogar, etc. Pues eso está perfectamente al alcance de nuestras manos. Lo que nos han dicho es que probablemente el pico más grave de esta epidemia en Nicaragua ocurra con la entrada del invierno, probablemente a mediados de mayo, finales de mayo. Eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, o todo lo contrario, tenemos que irnos preparando desde ahorita. INSER a la vez se refirió a los avances de la Gran Coalición Nacional. La coalición viene avanzando en estructurar su funcionamiento interno, están bastante avanzadas las conversaciones. Seguimos trabajando en materia de consensuar una propuesta de reformas electorales conjunta. El último tema que estamos revisando es cómo vamos a proponerse de pura el Consejo Supremo Electoral a todos sus niveles. Y también estamos inclusive hablando de estos temas del coronavirus y cómo desde la oposición podemos cerrar filas para presionar al gobierno para que asuma la responsabilidad que le corresponde. Para Noticias 12, Castalia Zapata.